Muy buenas a todos chicos y chicas gamers, mi nombre es Atzel100, bienvenidos a un nuevo episodio de GTA V, ahora siendo paramédico Y bueno amigos, como les prometí, bueno no, no voy a sacar este mismo video igual que el día del bombero Que si no saben, ayer saque un video de bomberos, que fue bastante increíble, deben de verlo después de esto obviamente Y ahora si, venimos con el paramédico, no me dio tiempo a hacer la skin de la Cruz Roja Pero si venimos con el uniforme, que aquí estamos viendo, Cruz Roja, ahí dice Ser la mexicana, pero después a la camioneta le voy a hacer la Cruz Roja nada más Porque sé que en muchas partes también existe la Cruz Roja Y para que sea como que más internacional, no solamente sea la Cruz Roja mexicana Pues vamos a hacerlo así, con solamente Cruz Roja Así de que nada amigos, estamos en una misión, realmente no sé qué pasó Supongo que tiene que ver con una persona, así que vamos a irnos rápidamente Ahí está, que por cierto no puedo girar muy rápido en las curvas con esta ambulancia Porque se voltea, como que no está bien un paquetito que me hizo falta, un script o algo así Y hace que como que sea muy inestable la de esta Benz Pero, mira mira, es que tengo que girar lento porque si no, si se me va Pero está bastante chida, ya que me gusta mucho la forma que está hecha La forma que está hecha, a ver si no me choco Acá tenemos la camilla, un asiento más para el paciente No, bueno, para el médico que también supuestamente me tiene que estar auxiliando O mejor dicho al paciente Uy, cuidado, cuidado, cuidado Ahí está, ahí está Y pues esas cositas como para agarrarse y todo, para lo rápido que vamos Las luces que tiene también aquí me gustaban mucho De cómo se ven hacia arribita Acá en México se usa mucho este tipo de camioneta Así que por eso me gusta traerla así Uy, uy, uy Aunque últimamente se está usando ya más como que las F-250 No me acuerdo muy bien cómo se llaman las camionetas Pero, uy Ay, este hombre Pero son camionetas como que ya son más grandes Para más, como para mayor capacidad o más carga Pero de todas formas me gusta mucho esta para estilo retro Yo lo veo así, pero bueno Estamos yendo ya, a ver rápido, rápido A ver si no me chocan nuevamente Abran paso, abran paso Ahí está, ahí está Ya casi llegamos, 200 metros Ahí está Aquí en la playita, eh Cuidado Uy Abran paso, abran paso Quítate de ahí Ay, este hombre Ay, este hombre Pero ábrete de ahí, güey Ahí está Jeje Ya estamos llegando Veo un oficial por ahí Dando primeros auxilios Cuidado Ahí está Ya estamos aquí A ver compañero A ver compañero Un vagabundo Por lo que veo Bueno, una persona ahí A ver, abre paso Abre paso Yo me encargo Yo me encargo Déjame revisarlo A ver qué tiene este hombre A ver Checamos Checamos Tiene presión Lo acomodamos bien Para que pueda respirar Está respirando Creo que no está respirando el hombre A ver Perfecto No está respirando este hombre Vamos a comenzar Dando pulso Dando pulso A ver Hombre Vamos, 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 vamos Vamos 22% 23% Sigue subiendo Estamos haciendo que Que empezara A las repeticiones De su latido O sea que empiece A latir su corazón Mejor dicho Y estos hombres ahí Nomás viéndome A ver Seguimos 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 Todavía no reacciona 23% Creo que a este hombre Lo vamos a perder, eh No lo quiero perder Hay que subir Hay que subir Hay que seguir Dando Reanimación Ahí está Seguimos reanimando Por favor Hombre Respira No quiero perderte A ver ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 24% Es que no sube Este hombre Como que sí está Muy mal, eh Está demasiado mal No sabemos qué le pasó Pero sí No sube esto A ver ¿Cuánto vamos? ¿25? Simplemente Wow Este hombre Sí está Mal, amigos Por favor Sigue, sigue, sigue A ver cuánto Hasta ver Hasta cuándo Responde A ver Hay que verlo así Hay que verlo así Hermano Por favor Pobrecito Mira Se mueven los ojos Al menos Vamos, vamos Vamos, hermano Por favor Respira Respira No, este hombre Lo vamos a perder Este hombre Yo lo veo Muy perdido Ahí está Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Una hora después Ok Vamos a ver Como que está moviendo Se está moviendo un poquito A ver Vamos a ver Si puede respirar Puede respirar, hombre ¿Te encuentras bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dime, dime Que feo Un poquito así mejor De lejitos mejor, ¿no? Ok Se puede levantar Estamos viendo Que se puede levantar el hombre Ya reaccionó al menos Ok Con cuidado Con cuidado Tranquilo Tranquilo Ok Vamos a tomar al paciente Vamos a llevarlo Obviamente A A este El hospital Venga para acá Señor Oiga Señor ¿Por qué no viene? Supongo que esto se teleporta ¿No? Hacia mí ¿No? ¿No sí? No sé por qué Pero yo le di a que Viniera conmigo Pero no Ahí se está yendo bien Pues no sabemos Amigos Pero tenemos Otra llamada más De que Creo que hay un accidente En autopista Vimos ahí Que era Más o menos Como en la freeway Así es Vamos rápido Rápido Esto está Esto está algo lejitos Esta llamada está algo lejitas Casi 4 kilómetros De aquí de distancia Con permiso señora Ya tiró su ¿Cómo se llaman Esos panecitos Que se comen En Estados Unidos? ¿Begel? ¿Begel? ¿Cómo les dicen? No recuerdo el nombre Pero bueno De esos panecitos Que se comen Que parecen donas Creo No estoy seguro Pero bueno Vamos rápidamente Hacia el servicio Cuidado Que no quedar Las curvas recio Vamos 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 Quítese de ahí Quítese de ahí Uy 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 Vamos Vamos Bueno Por si no me creían Que la ambulancia Está bastante mal De O sea Que se voltea muy fácilmente Pues ahí tienen la prueba Vamos a ir En sentido contrario Que veo que este camión Va a tardar bastante No te me pares así Uy Uy Dios Casi casi Me he vuelto otra vez Vamos 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 Con permiso Que es una emergencia Uy Pero a todo esto La camioneta Como que Como que tira Como que si Es rapidilla Se escucha el motor Que es bueno Es bueno el motor Ya que me estoy Por aquí Pero es que necesito Acortar La mayor Bueno El mayor Tiempo posible Para que así Llegue pronto Y que no perdamos A la persona Por favor Quítense Quítense de ahí Uy 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 What Ya nos salió un doble Nos salió el caparazón Amigos El caparazón De la La ambulancia Salió ahí Cuidado Cuidado Ya no tenemos ni puerta Ahí se ve En la camilla Amigos Porque pueden apreciar Es para que se ventilen ¿No? Porque Tanta bacteria Que hay de verdad Allá atrás Uy Amigo Uy No le dimos No le dimos Vientos 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 Pues seguimos aquí amigos Seguimos nosotros Ya tenemos ventilación Hacía falta ya En la ambulancia Cuidado Cuidado Lo bueno que aquí es derechito Ya no más Un kilómetro Y medio Casi Es por arriba ¿Verdad? Dime que es por arriba Dime que es por arriba Creo que sí Sí era por arriba Bien Bien Estamos a un kilómetro De distancia Del accidente amigos Espero que la persona Aún siga viva Con permiso Con permiso Con permiso Que llevo prisa 500 metros amigos Ya llegaste Llegamos ahí Aquí ya tiene que estar Aquí ya tiene que estar Uy Creo que está acorde Nada menos la zona Vamos 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 Abrance 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 Espérate Espérate ¿Dónde está? Amigos Llegando aquí Lo único que me he He encontrado Es a esta persona Que estaba aquí Tirada Pero eso ha sido Todo lo que he encontrado Pero yo supongo Que ya no lo puedo revivir Ya no me da Oje Creo que No ¿What? Bueno Creo que Eso lleva un corte ¿No amigos? Ok Después de eso Me dice que aquí Que La víctima Ha muerto Y que llamara al coroner Pero ya no tengo ahorita El coroner En ese En este menú Pero bueno Vamos a hacer un breve corte Para aceptar otra llamada Y ahorita nos vamos Bueno amigos Ya estamos aquí nuevamente Ya tenemos otra llamada más Que nos salió aquí De emergencia A un kilómetro 43 Que estamos Pero desde nuevo En la freeway Que de aquí De los santos Me informan De una persona También lesionada Ahí vamos a quitar Esto de aquí Y rápido Oye estaba notando aquí Que también me salen Diferentes códigos Digamos de colores En el mapa Que ya me habían explicado Antes pero ya se me olvidó Que este código Que ahorita vemos Es en color rojo Que yo supongo Que es como que más De emergencia Creo que también me salió Un código en color amarillo Al menos en la ruta Me refiero Aquí en el minimapa En el GPS Me salió un color amarillo Y otras veces Creo que me ha salido Como un tono verdecito Algo así parecido Entonces No sé muy bien A qué Conlleva esto Pero yo creo Que por los colores Se supone que es como que más De emergencia ¿Verdad? Pero bueno Ahí ya me lo habían dejado Ya me lo habían comentado Pero se me acaba de olvidar Como era Y ok Ya está un compañero ahí Bien Entonces están los bomberos Que si no se han visto el video Lo repito Ya lo tenemos en el canal El día de ayer Que lo pueden ver Estuvo muy muy chido Y vemos a bastantes personas Ahí Vamos Lo que veo Fue otro accidente Vamos a estacionarnos Por acá Ahí está Y no sé Si es la señora La que tengo que revisar Vamos a ver Hola Hola Yo supongo que es la señora Pero está como buggeado Y está parada ¿Verdad? Porque no veo a alguien más No Vamos a entonces A revisar a la señora Vamos a checarle El pulso Ahí está Ahora sí Vamos a revisarla ¿Cómo está señorita? Es un bugge Lo que está parada Pero se supone Que debe estar acostada Ok Revisamos Si tiene pulso Esta persona Uy Este compañero Te puedes revisar un poquito Te puedes hacer un poquito Para allá Porque es que Como que no No me gusta que estés aquí Muy muy cerca de mí Esa imagen Mejor la voy a poner así No se vaya YouTube Ahorita está Medio gacho No vaya a tomarla mal Ahí está Vamos por favor Revive 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 13% Vamos a ver Vamos a hacerles Haciendo reanimación Para que Sube un poquito El porcentaje Yo creo que un 25% Vamos a ver Yo creo a ver si ya está bien Todavía sigue en 13% Vamos a continuar Haciendo el maníbal Para reanimarla A ver cuánto va ¡TX-6%! Esta mujer está Está muy mal Voy a apretarle varias veces A la tecla Para estar reanimándola A ver cuánto va ahorita Después de tantas veces Que le apreté Si no ha subido Lo vamos a dejar así Es que no quiero que se muera ¡Señorita! 14% Vamos a ver si podemos Lograr que Pase algo Esta mujer Ya dio Los tenis No, no Se está parando Se está parando Se está parando Cuidado Te encuentras bien Creo que Con eso basta Hay que llevarla De urgencia Al hospital Nada más espero Que esta vez No se vaya Como la otra persona Ok Bien Bien Ok Señorita Se encuentra bien Perfecto Pues venga 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 Vamos a llevarla Al hospital Por favor Suba aquí Señorita Señorita Necesito que estén Por acá Ok Ahora sí Ya viene ¿O no? Señorita No, pero no Esta siguiente La van a atropellar En tres Dos Uno Uy Wow Bueno Pues bueno No sé qué Está pasando Pero chéquense Ahorita la llamada Que tenemos Está en color amarillo Y no es color rojo Aquí dicen Información Que una persona No está respirando Que eso No sé por qué No lo toman En color rojo Supongo que esta persona De por sí Estaba totalmente Inconsciente La que acabamos De rescatar Por eso estaba en rojo Pero esta de acá Está en amarillo Un kilómetro Cuarenta y algo Vamos, vamos, vamos Abran paso ¿Por qué? No sé por qué Pero yo le doy Que se vengan conmigo Para llevarlas al hospital Pero no se vienen No sé Es como si le diera Para que estoy otra vez En servicio Y que ahí está el menú Está Estar en servicio O llevártela al hospital Le doy Llevártela al hospital Pero no lo marca así No sé por qué Cuidado Creo que voy a llegar Un poco tarde, amigos Esto parece un trompo De verdad Creo que voy a llegar Un poquito tarde Porque No Avanza esto Vamos, desvolteate Avisen a las personas Que el paramédico Tuvo un accidente Que por eso está llegando tarde Qué fea ambulancia Tenemos ya ahorita Cuidado Cuidado Abran paso Abran paso Espero que no sean En el metro No tengan que bajar Porque esa llamada Está cerquita Desde una estación de metro Ok Supongo que estará en la tienda Vamos, vamos Estamos aquí Estamos aquí ¿Dónde está? Aquí está la persona desmayada No me deja pasar esto Ay, esto acabes con estas llamadas Amigos Ya había tenido un error Con esta llamada No sé por qué sucede Pero no me deja pasar Esto no se puede abrir Ya lo había intentado antes Pero no me deja pasar Así es de que Es que es un fallo del mod No sé por qué Pero es un fallo del mod Aunque yo tenga Yo venga aquí con el coche Y le quiera golpear No se abre esto Así es de que Lástimos Voy a tener que dejar Lástimosamente voy a dejar El video acá También este mod Incluye lo del guardia Guardacostas O algo así ¿Cómo se llama? Life guard O algo así No recuerdo muy bien Y también Podemos ir en ambulancia Pero de helicóptero Si quieren ver más videos De este estilo Que el mod No está muy bien acabado Digamos Que tiene unos cuantos errores Que ya ustedes han visto Déjenmelo acá abajo En los comentarios Suscríbanse si no lo están Y Uy perdón Muy importante Que dejen su like Y que tengan el botón De notificaciones activado Si no están suscritos Amigos Es muy rápido Muy sencillo Hacerse una cuenta Te las hace menos de un minuto Para que te suscribas Y así no te pierdas Ninguno de mis videos Por cierto Les reitero Que tengo un video De ayer De los bomberos Por si no lo han visto Y también Que se suscriban al canal Para que vean todos los videos Así que yo me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau